La presentación tenía tres componentes, que es patrimonio cultural, subprotección y desarrollo sostenible. Me han dicho que el componente número uno, patrimonio cultural, yo no me voy a hablar porque otra gente se va a hablar. Entonces, la única cosa que quiero mencionar es que supongo que todos conocemos las tres categorías de patrimonio cultural, que son patrimonio cultural material, patrimonio cultural inmaterial y patrimonio natural. Esto es como base. Y también vamos a hablar ahora sobre la protección. No hablo sobre el turismo cultural y la historia que era Grand Tour y estas cosas. Y vamos a la protección. Gracias. Como su uso o exposición excesivo al público turístico, pero principalmente su preservación y protección contra los peligros ambientales que aceptan con la amenaza principal y no solo, que es el cambio climático. casi la mitad de los lugares del mundo necesitan protección especial, ya que las áreas de extrema importancia para la naturaleza se ven amenazadas por actividades industriales destructivas, según un nuevo informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, BVF. Según el informe, al menos la mitad de los 230 sitios del patrimonio mundial están amenazados por la exploración de petróleo o gas y su extracción, pero también su tala y pesca están en riesgo. Como todos sabemos, el título de patrimonio de la humanidad de UNESCO se otorga a monumentos, edificios o lugares que se distinguen en todo el mundo por su importancia histórica, cultural o ambiental. Monumentos en peligro de extinción incluyen el gran aresífe de coral en Australia, las islas Galápagos de Ecuador, Machu Picchu en Perú, el gran canyon de los Estados Unidos y la provincia China de Sichuan que es el hogar de más de 30% de la población de grandes pandas salvajes, en peligro de extinción y a su vez se ven amenazados por diversas actividades industriales. Y no olviden por favor Venecia y su futuro en peligro. También tengan en cuenta que los sitios de patrimonio cultural cubren alrededor del 0.5% de la superficie de la tierra, que para mí es muchísimo, 0.5%, más de 11 millones de personas, siempre y cuando la población de Grecia dependen de sitios de patrimonio mundial para alimentos, agua, refugio y medicinas. En lo que respecta a Grecia, los augúrios no son buenas en las próximas décadas de sus monumentos materiales o imateriales, sin la crisis climática continua. Una vez, durante casi 20 años, estuvimos hablando de smog, de nube químico de Atenas que dañó importantes monumentos de la humanidad, como el Partenón, con la lluvia ácida corrosiva de las cárnicas. La olimpia anticua está en peligro para extinción, no sólo por las inundaciones, sino por las olas de calor y los incendios. Los mismos fenómenos, relacionados con las inundaciones y la erosión, aumentados por los efectos del cambio climático, siguen ocurriendo hoy en día en día en estos dos monumentos de patrimonio mundial. Están amenazados también debido a la temporada de verano más larga y más séca. Al mismo tiempo, la isla donde nació Apolo, Dilos, está cada vez más amenazada por el aumento del nivel del mar. Los Pythagorean y los Iremos de la isla Samos se enfrentan al mayor peligro de erosión de las olas entre 49 sitios reconocidos y protegidos del patrimonio mundial en las costas del Mediterráneo. Esto es según los investigadores británicos y alemánes. El Efezo Antiguo sigue en la costa turca. Y la ciudad medieval de Ródaz se ha encontrado también en peligro eminente en los próximos años debido a las inundaciones lluvias. Entonces, tenemos que decir que el cambio climático afecta no solo a nuestras costas y nuestros bosques, sino a nuestro patrimonio cultural y único y los árboles pueden ser replantados, pero nuestro patrimonio cultural tanjible o tanjible es insustituible. Al mismo tiempo aquí, sin embargo, me gustaría subrayar que el cambio climático amenaza también el patrimonio inmaterial de las comunidades, ya que tiene un impacto crucial en sus actividades sociales y económicas y en sus vidas en general. Un ejemplo típico es eso de los criadores móviles de Europa que ahora se ven obligados a moverse de las regiones montañosas y cambiar su forma de vida después de siglos. Realmente siglos. En África se dice, cuando un anciano muere, África pierde una biblioteca. La protección de los que el anciano africano conoce y la transmisión del conocimiento a las generaciones futuras es una demanda para su país y para el mundo entero. El patrimonio cultural y material de cada estado es importante y debe ser salvaguardado, resaltado y transmitido a las generaciones futuras. El modo de vida especial y distinto, así como los hábitos dietéticos de los habitantes de Icarea, Icarea es una pequeña isla griega en el Echeo Oriental, cuos habitantes tienen el limit de esperanza de vida más larga de Europa y quizá en el mundo entero. Entonces, esto es algo que merece la pena ser estudiado y luego protegido por razones muy obvias. Es importante enfatizar en la acción local, porque el diagnóstico y la resolución de problemas se aplican de manera más eficaz al nivel local. Desde este nivel, es posible que todos los partes se involucren no solo a las agencias gubernamentales, sino también a las empresas, así como a todos los actores y alianzas de la sociedad civil, la comunidad de los ciudadanos, como decimos. Y también las acciones claves también, excepto la acción local, son las palabras prevención y monitoreo. Me doy, por último, para dar también un tono optimista en mi presentación, me gustaría mencionar y hacer de saber, creo que valen la pena, en una iniciativa europea, la iniciativa Islas Inteligentes, en la que participan 16 países europeos, con casi 150 miembros, tratando de encontrar una solución a los problemas de desarrollo que existen, por definición en espacio insular, basado en la cooperación, pero también en los princípios del desarrollo sostenible. Y, ¿por qué me preguntarán qué quiero decir con el término desarrollo sostenible? Yo respondo que es el desarrollo que satisfa, esto es mi definición, es el desarrollo que satisfa las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuros para satisfacer sus propias necesidades. Y ahora vamos a hablar sobre la iniciativa Smart Islands. Esta se inspira en la iniciativa Smart Citizen Communities, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida en las Islas mediante la implementación de proyectos innovadores que utilicen las ventajas comparativas de las Islas. Al mismo tiempo, esta iniciativa subraya el papel que las Islas pueden desempeñar en la tradición de Europa a una economía sostenible y de bajas emisiones. Esta es que combina acciones para mitigar y adaptarse el cambio climático, para asentar las bases para el desarrollo local sostenible y mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través de la implementación de soluciones inteligentes y integradas. ¿Y en qué nivel? Uno, en la gestión de infraestructuras y recursos naturales. Y dos, en la gestión del medio ambiente en general, apoyadas por las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cuáles son las áreas clave de intervención? Son estos siete, energía, transporte, recursos hídricos, residuos, gobernanza, tecnologías para la información y comunicación y la economía. Y ahora vamos a ver cuáles son las prioridades para las Islas y estas son las soluciones inteligentes e integradas. Las Islas son laboratorios vivos donde se producen conocimiento significativo en muchas áreas. Energía, transporte, economía circular, gobernanza multinivel, uso de tecnologías de la información y comunicación y, last but not least, como los ingleses dicen, turismo. También tenemos la declaración de las Islas inteligentes que dice que entendemos que era para traducir el potencial de las Islas y hacer que las economías insulares sean inteligentes y robustas, debemos pensar creativamente. En otras palabras, necesitamos identificar y maximizar las sinergias entre tecnologías innovadoras, basadas en los princípios de sostenibilidad y la economía circular. También debemos asegurarnos de que esto se haga de manera participativa, destacando los beneficios especiales para todos los actores, las autoridades públicas, la sociedad civil, el mundo empresarial y los organismos de investigación. Y termino con cuáles es la misión y los objetivos de la iniciativa. Y en esta declaración, las Islas invocan en acción y están vinculadas en estos siguientes diez puntos para sociedades inteligentes, robustas y prósperas. Estos son los diez, puedo leerlos, pero también no vamos a pasar. Ok, entonces yo termino aquí y muchas gracias por su paciencia.